Y la música Al lick me vaccino Demolcrac Gracias No viento a celarga La viento a celarga Y a tu strawberry Veinte producers La viento a celarga No viento a celarga No viento a celarga No viento a celarga No viento a celarga Un chapitaro no sama No viento a celarga De SKinta Si me pongo en el mundo detrás, coño, si me cargas, mueve la derecha y la zurda Mueve esas culpas, mueve esas culpas, el color que tú tienes tuyo, ma Si no lo juntas, suéltate y vacila y no pida de un mapa Solo en ti que nada que me baila Quiero ser tu cupo, el baril, el papá del sanduqueo Es que las doñas bailan solitas, el mono feo Es que le enseñe a todos estos bebés, le eches a hacer perreo Que mi dueño lo mató, lo hago de gratis, hay que darme contrato Que mi dueño lo mató, te paso el sello y me aceleró Que mi dueño lo mató, te paso el sello y me aceleró Que mi dueño lo mató, que no hagas lo que te salga Que la falta, solo debes evitarla Yo tengo como que puedas irte que llore Yo tengo como que puedas irte correr Yo tengo como que si a mi me das la gana me revoco No te queden que morir No son nada más, no con su vida de abuso me trancó el mon Y la puso a brincar y a gozar, ese es fui yo Cabiena de civil y no quiere quitárselo Estoy loco que se levanta pa' poder ponérselo Es una distraída en la calle, esa truca pa' que guaye Pa' que con el piso me retraye Ay no te explico los pelos rapaz Me gane de pa' la huella, mi joderlo Moviéndole el ringa, el rata de la cacha por la falda. Si me lo saco por fuera en su bollito, ella lo vuelve a hacer tarta. Quiere sentirlo por dentro, cuando suena el trevo no se pierde ni un revento. Y son piquetes, sin tumba o sin fronte, sin piedad. Quiero juntarte a mi lady a ver lo que tú das. Destrucción masiva, ya va a abullar encima. Por encima que nos vamos cuando entramos a la cabina. Ya, Dr. Joe, baby, relax. Epa, controlando la calle pa que sepa. Mata la lica como mueve su vaina, bumba, bota la bola por la valla. Como se para la lica, mata, 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 con ganas, gana, con ganas, con ganas, gana, con ganas, con ganas, gana, con ganas, gana, con ganas. Bótate la bola por la valla, por la valla, por la valla. Baby, tú sabes que lo van a probar. Doctor Joe, baby, este es Frank, la C y la L. Comporto, mi volvión, el revo Frank. Comprendo en tu momento, saldando mal. Muévelo, 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 muévelo. Baby, grasa, vino slow junto al Trevor Clinic, ¿quién más? Oye papi, yo soy la máquina. Flow music back, lo sé, lo tiramos. Esto es perreo, esto es perreo, nosotros sí que mandamos en la calle. Oyo, Mr. Frank, Doctor Joe. The Producers y Fatal Fantasy. Pa' que mueva esa nalga, pa' que guaye. Pa' que mueva esa nalga, pa' que guaye. Y todas pa' todas las gatas, fiera. El remix, pa' todas las calles, pa' que sepa. Moviendo esa nalga, Dr. Joe. Esperen pronto el Trevor, ma. Yo pa' cantar en su cara. Moviendo esa nalga, baby. Moviendo esa nalga. Muy pa' encima, Dr. Joe. Moviendo esa nalga, ma, ma. Shit. Si, 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 si. Gracias.